Saludó a Messi y lo echaron de su trabajo. Su nombre es Cristian Salamanca y es un chico colombiano el cual vive en Miami. Él trabajaba en una empresa donde se encargaba de la limpieza en eventos deportivos y conciertos. Che, y es que todos vamos a un evento, a ver un partido, un concierto o un festival. Pero pocos pensamos en la gente que limpie, que tiene limpios los asientos, las gradas, incluso los baños. Bueno, Cristian Salamanca es uno de ellos. A él le había tocado trabajar por primera vez para el Inter de Miami, pero fue la última. Él ha contado su historia y se ha hecho muy viral. Y es que él dijo, me tocó limpiar los baños del sector donde estacionan los buses. Estaba ahí afuera afortunadamente cuando llegó el micro y bajaron todos los jugadores. El último fue Messi. Bastó con gritarle, ¡Hey campeón del mundo! Para que se volteara a mirar. Me levanté la camisa y el uniforme y tenía abajo la remera de la selección argentina y un marcador. Él me regaló su autógrafo, pero enseguida vino la seguridad, me sacaron y me echaron de mi trabajo. Pero valió la pena cada segunda. Su historia ha sido muy viral y ha sido compartida por miles de personas. Muchos dicen que es injusto, otros en cambio que ni modo, pero que valió la pena. Es así que es verdad. Lo despidieron por saludar a Messi. Algunos comentan que la playera que tiene firmada por Messi podría valer mucho dinero. Y es que podría venderla y le pagarían bastante por ella. Pero otros en cambio le dicen que mejor la guarde porque sería un recuerdo de su astucia. Su sonrisa al ver su playera firmada por Messi es algo que vale oro. Ahora bien, se ha revelado que cualquier trabajador, ya sea del club o que vaya a trabajar en el estadio, se le pide un comportamiento profesional y no puede estar pidiendo ni fotos o autógrafos. Lo que es una realidad es que Messi causa euforia. Y actualmente gente de todo el mundo va a Estados Unidos a ver jugar a Messi. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Hubieras perdido tu trabajo a cambio de ir a saludar a tu ídolo. Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas?